Les he dicho muchas veces que el que siembra cosecha, pero el que no siembra también está cosechando. No, 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 soy acomedido. Mira, aquí está una. ¿Dónde, Pazón? Aquí, pero ya está grande. ¿Dónde? Aquí, mira. Ahí ya está grande, mira. No, está muy grande, Bogotá. Está buena para el colache. Sí, para el colache. ¿A poco esas son buenas para el colache, Pazón? Esas grandes son las buenas. A ver, a ver, a ver. Las calabazas grandes para el colache son las buenas. ¿Estas? ¿Estas cómo están? No, esas son para el caldo. Palguiza, palcaldo. Palcaldo y palguizo. Con verdura. Mira, las calabazas esas grandes son las buenas. Esa es la buena para el colache. Esta está buena para el colache. Esa está buena para el colache. La voy a cortar. Y te voy a decir ahorita cómo lo vas a hacer. Porque quieres el colache. Mira, espértamela. A ver. Esta calabaza está especial para el colache. Mira. Esta calabaza. Sí. La agarras. La agarras. A ver, vamos para allá, vamos para allá. Mira, ven para acá. Esto es que me digas. Porque tiene su chiste, ¿no? Aire. Cada maestro tiene su libro. Explícame. Esta calabaza por dentro ya tiene mucha estopa, ya tiene mucha tripa. Sí, sí, sí. Por dentro. Está bien buena. Está tiernita, mira. Esta calabaza ayer estaba buena para... Para lo que es para echarle al cocido, para echarle al cocido, para guisarla sola. Sí, sí, para guisarla. Bueno, si vas a hacer un colache, la vas a picar así por aquí. Tres, 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 tres. Por encimita. Le vas a... Traigo la mano mientras hace porque estoy trabajando. Te entiendo. Pero no la estoy haciendo comida. La vas a picar por aquí, la vas a hacer cuadritos. Ajá. Ya que la machetea, le vas a hacer como tanto así para adentro. No le vas a hacer hasta el fondo. Sí. Nomás le vas a cuadriculear aquí. Y le vas a... O sea, la estopita no se le echa pues lo de adentro. Sí, pero... No sé si me explico. Le vas a cuadriculear tantito. Sí. Le vas a cuadriculear... Tanto así. Sí. Y después se lo vas a rebanar. A todo lo que pasa, sí, sí, sí. Y eso es lo que vas a hacer el colache. O sea, lo demás no. Lo demás no, la estopa y eso no. Bueno, lo voy a dejar asentado en este video aquí. Lo que voy a hacer. Yo nunca lo he hecho así. Esta receta... Es que así se hace el colache original. Esta recomendación que tú me estás dando, lo voy a hacer y lo voy a hacer en un video. Y te lo voy a lanzar para que tú lo mandes a la gente. Mira, aquí está otra calabaza que también ahorita me dijo Rosario que estaba ya muy sazona. Esa sí está sazona. Esa sí nos sirve. Vamos allá ya. Sí sirve. Sí, si quieres hacerla, sí puedes. Pero esa ya va para la conserva, ¿no? Sí, esa ya va para la conserva. Esa ya... Esa, ese tamaño para la conserva. Esa ya pasó la etapa a esa. Sí, ya, ya, ya. Entonces, por aquí debe de haber más calabazas. Mira, ven. Vamos, ¿para qué mata, hombre? Vente para acá. Porque, de todas maneras, el que siembra cosecha y el que no siembra también. A huevo. Y aquí está la muestra. Estas calabazas están bien bonitas. Tú, panzón. A ver, a ver si los caras que van a estar buscando por alto. Pero, pues se están empezando a dar apenas. ¿Sabes qué matas tienen más lancho? Porque me dijo... Este, este, este es el maíz celotero que tenemos ahorita. Eh, ¿cuál les dice que están empezando a dar? Me dijo que aquellas matas allá son las que tienen. Ah, sí, es que aquellas tienen más edad. Están más. Aquellas son las que tienen mariscano, hombre. Cuando gustas cortar... Bueno, si quieres, vamos. Aquellas allá de allá son diámen. Mira, allá está una poniéndose, mira. Está muy chiquita. No, está muy chiquita. Fíjate que me había dicho que eran argotas estas. Ah, ¿sabes dónde, mijo? Que había muchas. Que viene siendo italiana blanca. Mira, aquí está una. Oye, esas. Estaría bien, vamos a mostrárselas. Ahí está otra, mira. Pártala. Esas están. Oye. Vamos a mostrárselas. Estamos a estar, ¿qué está? Dice que hay un chingo. No, hombre. Estas van a tener... Mira, mira. ¿Qué? Aquí hay dos, pero están muy minis. No, 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 chiquita no. Están muy minis. No, minis. Con su mini, mini. Oh, oh, oh. Mira, 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 mira. Esa. Esta, mira. Esa está especial, mira. Esta, mira. A ver. No, está chiquita también. Va a ver este video a doña Maris. Le van a hacer agua a la boca. Le van a entojar. Doña Maris es... Está pesada para las calabacitas. Estas son las buenas así. A ver. Ya le echaste. No, no, no. Es que mira. Sí, está especial. ¿Ah? Está especial. Y ahorita ya está tarde, pero... Sí, ya está bajando. ...normalmente se cortan. ¿Panzón? Fíjate algo, eh. La gente es de tiempos atrás. Lo que es la cosecha, lo que es el frijol, lo que es... Todas las cosas las cortaban dependiendo de la hora que fuera, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque se supone que el agua que tienen las frutas. Ajá. Fíjate hasta donde estaba, ¿no? La cosa hasta donde está. Cosa que uno no toma en cuenta. ¿Y qué no sabemos, pues? Las frutas se cortan en una hora determinada, que es cuando tienen más agua. O están mejores. Para que pese más. Y... Que hay veces que no tiene tanta agua la fruta. Sí, me imagino. Pero, pues esas lecciones, no mucho las agarramos. Lo mismo pasa con el frijol. Dice, córtenlo con una sazona. ¿Por qué? Porque va a pesar más. Además de que... ¿Está una ahí? Sí. Ay, bonita. Mira, doña Mari. Oye. Allá en la camica, mi cumplea, sino que hay muchas y que son italianas, güeras, blancas. ¿Dónde? En la que está ahí donde está el árbol. Vamos a demostrárselo. Dice que hay un chingo ahí, dice. Ah. Que crecieron grandes y no se explica por qué. No se explica por qué. No, la variedad. Y dije también. Mira, es que cuando tú vas a comprar semilla a la tienda. Por ejemplo, en el Home Depot. Venden muchas bolsitas de semillas. No sé si hayas visto tú. Entonces, esas bolsitas. No son semillas certificadas, mariquero. Pues no. Son semillas equis, semillas. ¿Quién sabe si tengan control de calidad que van a tener? Pues quién sabe si lo tengan. Pero si quieres una buena semilla, necesita buscarse. Muestra de los rábanos. Ahí está, ahí está el surco de rábanos, mira. Ahí está el surco. Bien regadito, bien. Bien al tiro. Me presumieron antier que viene. ¿Eh? Que tiene muy buen cilantro también, ya. ¿Eh? Ya lo estoy viendo bien. Tiene buena huerta. Mira, aquí empiezan las calabazas, mira. Mira. Ahí está una. Mira. Ahí está una. Córtala. Esta. Córtala. A ver, no quiero dañar la mata. Ahí está. De esta, mira. Esa también. Esa, esa palcolache está especial. Sí, pero ven para acá. Me dijo. Esa palcolache. Esa palcolache. Pedro me dijo. Pedro. Vieras, qué bonita. Le iba a pegar un corte. Ayer. Precisamente el día de ayer. Me dijo que le iba a pegar cortes. ¿Y? Pues yo creo que se los pegó. Que la vea. Entonces las cortó desde ayer. Pues sí. Lo más que esta no la vio. Es que cuando las, cuando las sembró, como te digo. Aquí está el chile. Sí, ahí está. Aquí doña Ramona y Rosario le andaban poniendo hilo ayer, antier. Andaba anhelando. Órale. Aquí hay cebolla. Ahí están los aspersores todavía jalando, mira. Sí. Una planta de papaya. Mira. Ahí está otra, mira. Sí. Córtala. ¿Eh? Esta está chila. Mira. Mira. Me dijo que eso me... ¿Qué? Mira. Ahí está otra, mira. Es italiana grande, me dijo. Mira, qué bonita está. Mira. Ahí, ahí, ahí. Mira. Es especial. Sí. Es especial. Para que no digan que el que no siembra, no cosecha. Pues yo era uno de los que decía. Pero tengo un... Mira, por aquel lado. Aquí está una, mira, en ese. Acá. Ven, ven para acá. Mira. ¿Qué? Chingual. Ya chingaste. Mira, aquí, maricero. ¿Qué? A ver. Ahí está de esa lado. Están muy buenas, pero se ven pequeñas. No, qué pequeñas van a estar. Vamos a conocer a pequeñas. No. A ver. Ah, qué viejo. Ya amarraste los burros. No, no, ya con esto. ¿Quién crees que va a amarrar los burros como que ahorita que acaba de decir con esto? ¿Quién? Y se lo voy a hacer bien de mañana este guiso a mi padre. ¡Ay! A mi papá. Papá. Que bendito Dios. Gracias a Dios a la operación que se le hizo. Está poderoso el viejo. Dijo doña Rosa que ella era uña a la ratita. Ah. Ventura te hace daño. Ya dobletea. Dice que le... Ventura te hace daño. ¿Qué le hace vieja? No. Espérate a un 40 días que le dijo. Ja, ja, ja. Mi voz. ¿Tienes que hablar? Quiero decirles algo. Estos no son chiles normales. Y lo que te iba a preguntar, ¿de qué tipo de chiles es este? Pues en mi tierra, digo, lo otro se llama chilpitín. Chiltipín. Iquipín. Estas matas. Pero muy conocido como chiltepín. Pues ojalá y primero Dios saben bien perroles. Estas. Estas son. Mira. Ahí están. Ahí están. Lo más que les gusta más el calor a estas. Es más de calor que frío. Sí, el chiltepín se da en la época de lluvia, cuando hace calor. Aquí en nuestra tierra, cuando hace calor. Mira. Mira. Pruébalo, mariquero. Estamos chiquitos. No, qué chiquito va a estar, mira. Mira, mira. Estamos tierni. Mira. A ver. Eso nomás para qué. A ver si es cierto. ¿Qué? Jijuela. ¿Qué? Mira. Esta también tiene, mira. Tiene, tiene siete pibes. ¿Qué te vas a hacer, hombre? Ay, parece que me trae una brasa en la lengua. Mira. Para que veas lo bonito del huerto. Mira. De allá está más grande, viene. Abre un poquito. Es cilantro, mira. De este voy a llevar un poquito. Y guacha la mata de sandía. Así quiero tener la mata de sandía. Cuando haga la siembra, ahora que venga la próxima siembra. Así bonita. Y de aquí voy a cortar un poquito. Mira cómo usted está la mata, la gallo. ¿Qué se corta con tu raíl, ancho? No, si quiere, córtalo. O sea, porque si le corto así, mira. No quiero regalar. Córtale, córtale con tu raíl. Así, si le corto así. Sí. No, para que crezca, pues. Córtale, córtale todo, puño, si después contamos. Ahí está, era. Córtale. Uff. Córtale y brota, eh. Oye, ¿cuál tiene que llevar el menú? Mmm. ¿Qué? No, y no invite. Mira, ahí está, con este mazo. Vente, allá vi piolito. Andan los conejos atacando. ¿Eh? Mira. Este betabel. La neta, la neta, que de esos sí me voy a comer unos. Ay, ay, ay. Nomás que están ya. Qué bueno, está picante. Sí. ¿Está picoso? Sí. Si se logran, te soy sincero. Ay, mamacita, hija que está tiernito. Pues ahí están, muchachos. Vean, miren. Cosechando los que no sembraron. ¿Cuál debe de ser? Pero pongo mi granito de arena. De una forma u otra, pero la pongo. Tú, haz lo mismo. Para que coseches. Pero pongo mi granito de arena. ¿Van a ser?